La antigua planta de Airbus Puerto Real se convertirá en un nuevo centro destinado al desarrollo tecnológico y la producción industrial. El presidente de aviones comerciales de la compañía en España, Ricardo Rojas, así lo ha manifestado, defendiendo la compatibilidad de ambas actividades en las que trabajan para que la factoría puertorrealeña vuelva a tener uso. Durante su participación en el foro La Mirada Económica de la Voz ABC, Rojas ha precisado que además de la conversión en centro tecnológico 4.0 acordada con el Ministerio de Industria, se está barajando ofrecer algunos espacios a empresas para procesos de producción, un proyecto que entiende que contaría con la colaboración de la Universidad de Cádiz Sí, es fundamental el contar con la universidad cuando hablamos de centros tecnológicos. Y sería complementario al CFA de Navantia Nunca se va a pisar uno con otro para impulsar el desarrollo industrial general de toda la bahía. Estamos trabajando en dos sentidos, en un lado, por un lado, ver si hay interés por compañías que se puedan ubicar en parte de las instalaciones que tenemos actualmente y luego, parte de las instalaciones, usarla en desarrollar ese centro tecnológico. Tenemos muy claro que debe ser una participación público-privada. Creo que estamos llegando a ese punto final de qué tipo de modelo vamos a seguir y qué tipo de gobernanza, porque el objetivo era no solamente dedicar ese centro tecnológico al desarrollo de tecnologías para la industria aeroespacial, sino al desarrollo de la industria en general. En cuanto a la unificación ya iniciada en Airbus en la bahía, en su planta del puerto de Santa María, el responsable del consorcio aeroespacial ha defendido este proceso advirtiendo de las ventajas que podría generar a corto plazo. En este sentido, ha reconocido que, aunque este desarrollo requerirá de unos dos años de integración de plantillas y ampliación de instalaciones... Para poder ubicar todo lo que hacemos en Puerto Real, hay que hacer una expansión, tanto de la parte productiva como de oficinas, parking, una extensión de los hangares, en total estamos hablando de unos 4.000 metros cuadrados. Esta concentración en una sola planta permitirá optar a todos los nuevos proyectos que la compañía se plantee llevar a cabo. Es poder hacer que la planta de Cádiz tenga una posición privilegiada en poder participar tanto en programas militares o de defensa como en el caso de aviación comercial. Entonces, cualquier desarrollo de un nuevo avión comercial que pueda salir, Cádiz tendrá presencia. Sobre la recuperación del sector aeroespacial tras la pandemia, Ricardo Rojas ha manifestado que, aunque aún no se ha logrado en su totalidad, se espera alcanzar en el horizonte de 2025, un periodo de desarrollo que casualmente coincidirá con las previsiones para la puesta en marcha integral del programa Amanecer en el ampliado centro Airbus Cádiz del puerto de Santa María.